Una de las mejores relaciones entre maestro y discípulo en Dragon Ball es la de Gohan y Picoro. Incluso muchos afirman que Picoro es mejor padre para Gohan de lo que es el mismo Goku. Hasta existen algunas teorías que hablan sobre este tema, donde el gran Picoro toma la tutela oficial del pequeño Gohan. Es por esto que hoy, veremos qué pasaría si Picoro fuera el padre de Gohan. Si te gusta este tipo de contenidos, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. En este caso, analizaremos tres teorías que suenan un poco convincentes y al final ustedes tendrán el veredicto de cuál les gustó más. Teoría número 1. La venganza de Picoro. Esta teoría toma su curso después de culminar la gran final del vigésimo tercer torneo de Artes Marciales, donde Goku se marcha con Milk para vivir juntos. Pero Picoro planea su gran venganza. En este caso sigue a Goku y lo mantiene vigilado por algún tiempo. Es así como descubre que Milk estaba embarazada. En esta instancia, Picoro todavía pertenecía a la familia de la maldad, por lo que descubre la mejor venganza de todas. Para ello, en una ocasión intercepta a Milk quien se aterra por la presencia de este villano, el cual la sujete y le transmite una especie de energía. Milk cae inconsciente y Picoro se marcha. Después de esto le hace saber a su esposo lo que había sucedido. Esto enoja a Goku, quien intenta encontrar a Picoro pero parece que había desaparecido de la faz de la Tierra. Esto hasta el día del nacimiento de Gohan, donde Goku siente la presencia de Picoro, quien lo llama afuera y le pide a Gohan. Goku no puede creer la locura que estaba diciendo su rival, pero todo sería más confuso cuando le revela que en realidad él era el verdadero padre del niño. Goku le dice que deje de mentir, pero Picoro le hace saber que usó parte de su energía y esencia maligna como obsequio para su nuevo hijo. Goku recuerda el percance que había tenido Milk con Picoro, así que se enoja y se prepara para luchar. Pero en este caso el bebé comienza a llorar y Goku decide llevar el combate a otro sitio. Sin embargo, Picoro le dice que no es necesario, ya que él se marchará. Y algún día Gohan irá hacia él por su propia cuenta para cumplir su verdadero objetivo. Luego se marcha con una risa al mejor estilo de la familia de la maldad. En este caso creo que Picoro se vengó de gran manera, ya que Goku no podía hacer nada después del nacimiento de Gohan. Teoría 2. La petición de Goku Esta teoría toma su curso cuando Raditz llega a la tierra. En esta instancia Goku y Picoro se miden al Saiyajin. Pero las cosas suceden un tanto diferentes, ya que Raditz saca a Gohan de su nave pero el gorro con la esfera se queda. Así la pelea toma su curso y tanto Goku como Raditz obtienen heridas fatales, pero el Saiyajin toma sus últimas fuerzas para escapar aunque muere en el transcurso. Sin embargo, Bulma le dice que el radar del dragón solo marca 6 esferas. Goku quien estaba muriendo recuerda la esfera en el gorro de su hijo, así que pierde las esperanzas de sobrevivir, ya que Bulma todavía no había inventado una nave espacial. Pero antes le dice a Picoro que confía en él para que cuide a Gohan, ya que sujetos del nivel de Raditz podrían volver. Picoro quien no estaba de acuerdo con la idea le dice que sí para hacer sentir bien a Goku. Después de esto Picoro se lleva a Gohan, ya que al final sí tomaría en serio las últimas palabras de Goku. Con el pasar de los años Gohan se había fortalecido mucho, pero Vegeta y Nappa habían invadido el planeta, aunque esta vez se tardaron un poco más de un año. Picoro quien tenía una estrecha relación con Gohan decide ir al templo sagrado donde se fusiona con Kamisama y confronta a los Saiyajin, quienes perecen en dicho lugar por el gran poder que tenía Picoro. Así el tiempo transcurrió y al final descubrieron el paradero de la esfera. Aunque para cuando Goku resucita hasta el mismo Gohan considera que su verdadero padre es Picoro y se quiere quedar con él. Pero Picoro le dice que eso no es posible. Aunque Goku está de acuerdo con su pequeño, ya que Picoro había sido un padre más tiempo de lo que él fue. Esta es una teoría un tanto extraña, pero revela la rotunda destrucción de los Saiyajins si Picoro se fuera fusionado con Kamisama. Teoría número 3. Un futuro terrible. Esta teoría toma su curso en el futuro de Trunks, donde todos lamentan la muerte de Goku debido a la enfermedad del corazón. De esta manera las esferas ya no podían hacer nada por él. Es por esto que Gohan busca refugio en su maestro, quien después de lo acontecido se convierte en un padre para Gohan. Incluso se queda muy cerca de la casa donde vive Milk y su pequeño. Así fue entrenando y haciéndose cada vez más fuerte, pero aparecieron los androides número 17 y 18. Estos tendrían poderes atroces, los cuales fueron erradicando a todos los guerreros Z. Pero siempre resguardaron a Picoro, ya que si él era eliminado, las esferas desaparecerían. Gohan por su parte vio a muchos de sus compañeros morir. Así llegó la batalla donde Gohan estaba a punto de morir. Pero aparece Picoro para salvarlo. Gohan le dice que vuelva ya que estaban buscando las esferas del dragón. Picoro le dice que jamás dejaría que su hijo muera a manos de estas terribles máquinas. Gohan le dice que se marche, pero los androides se anticipan y pelean contra Picoro. El cual, como sabemos, no tenía la fuerza suficiente para lidiar con estos enemigos. Es así que de un momento a otro muere. Debido a esto, Gohan estalla en ira y se transforma en Super Saiyajin. Después mantiene una batalla con los androides, pero al final tiene que usar su habilidad para huir. Con el tiempo, Gohan sigue las enseñanzas de Picoro y con ellas entrena a Trunks, quien, como sabemos, no tiende a perdonar a sus enemigos. Esto puede ser por la actitud que tenía Gohan del futuro, quien fue criado por mucho tiempo por Picoro y adoptó una forma más ruda de la que demuestra en el presente. Esta historia explicaría por qué Gohan del futuro era tan diferente a su yo del pasado. Todo sería por la influencia de su tutor oficial, el gran Picoro. Estas fueron las tres teorías que se acercan a un escenario donde Picoro se comporta como el verdadero padre de Gohan. Aunque, para ser sinceros en la continuidad oficial de Dragon Ball, Picoro sigue siendo más padre para Gohan de lo que es Goku. Además, esto es reafirmado en Dragon Ball Super, donde Gohan prefiere recurrir a Picoro para entrenar. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del vídeo. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Chau.